Nos encontramos en la reunión de nuestra perspectiva de proyecto en la cual vamos a evaluar a través de la técnica de medición cuál es el estado de ánimo de nuestros compañeros. Le vamos a pedir que a través de los poesidos reflejen como algunos de estos dibujos cómo es que se sienten respecto a su estado de ánimo. ¡Ya! ¡Ya! Te coge de todos. Como estamos observando, la mitad de nuestros compañeros están en un estado normal con respecto a esta reunión y dos de nuestros compañeros se sienten enganzados. A través de esto podemos ver que la mayoría de nuestro equipo ha venido con un buen estado de ánimo y quizá dos, de acuerdo al trabajo que tengan o con sus pendientes, ha venido un poco cansado. ¡Gracias! ¡Gracias!